Hola, buenas tardes. Vamos a resolver una cuestión de la región de Murcia de junio de 2015 sobre radioactividad. Se trata de la edad de la Tierra. Como dato, nos dice el periodo de semidesintegración del uranio-235 y nos preguntaría el porcentaje de uranio-235 natural que hay en la actualidad en la Tierra respecto a la cantidad inicial. Vamos a ver en primer lugar el marco teórico necesario para resolver esta cuestión. Ley de desintegración radioactiva. En primer lugar, la velocidad de desintegración radioactiva. Se denomina velocidad de desintegración al ritmo de disminución de los núcleos radioactivos. Matemáticamente diremos que es menos la variación del número de núcleos con el tiempo. El signo negativo es porque se produce una disminución de los mismos. Ley de desintegración radioactiva. La velocidad de desintegración de una muestra radioactiva es directamente proporcional en cada instante al número de núcleos presentes en ella. Siendo n el número de núcleos presentes en un instante determinado y lambda es lo que llamamos constante radioactiva. Esta constante es característica de cada núcleo y su unidad es 1 partido de segundo. El valor de la constante determina lo rápido que se extingue un radionucleito. A mayor valor, más rápidamente disminuye el número de núcleos radioactivos presentes en la muestra. En la gráfica podemos ver tres núcleos radioactivos con distintas constantes radioactivas. El gris es el que tiene una menor constante radioactiva y se desintegra mucho más lentamente que los otros dos. Ley integrada de la desintegración radioactiva. El número de núcleos radioactivos presentes en una muestra decae exponencialmente con el tiempo. Si aplicamos el concepto de velocidad y la ley de desintegración radioactiva, la velocidad igual a menos la variación del número de núcleos con respecto al tiempo será igual a la constante radioactiva por el número de núcleos. Si llamamos n sub 0 a los núcleos presentes al tiempo inicial y integramos los dos lados de la ecuación, llegamos a la conclusión de que el número de núcleos es igual al número de núcleos iniciales por el número e elevado a menos la constante radioactiva por el tiempo. Periodos de desintegración de un núcleo radioactivo es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos presentes en la muestra se reduzcan a la mitad. Es decir, n debe ser n sub 0 partido de 2. Al sustituir la ecuación, llegamos a que el tiempo de vida media es igual al logaritmo de periodo de 2 partido de la constante radioactiva. Aquí podemos ver la gráfica donde se ve el periodo de semidesintegración. Ese periodo, ese tiempo, es cuando el número de núcleos se reduce al 50%. Para cada núcleo, el periodo de semidesintegración es constante. Cada periodo de semidesintegración se reduce un 50% la muestra. Partiendo de la ley de desintegración radioactiva, donde el número de núcleos es igual al número de núcleos inicial por e elevado a menos la constante radioactiva por el tiempo y sabiendo la relación entre el periodo de semidesintegración y la constante radioactiva, podemos hacer los cálculos de esta cuestión. En la gráfica podemos ver cómo va disminuyendo el número de núcleos y justamente la disminución sería al 50% cuando hemos llegado al tiempo correspondiente al periodo de semidesintegración. A partir del periodo de semidesintegración, podemos calcular la constante radioactiva. En primer lugar, 4,5 mil millones de años sería 4,5 por 10 elevado a 9 años. Eso sería el tiempo que ha transcurrido desde que en un año empezó a desintegrarse. El tiempo de semidesintegración sería 7,04 por 10 elevado a 8 años. A partir de ahí podemos calcular la constante radioactiva. Como logaritmo de semidesintegración, tendríamos un valor de logaritmo de periodo de 2 partido de 7,04 por 10 elevado a 8 años menos 1. Tendremos que tener en cuenta que luego en la ecuación de la ley de desintegración radioactiva el tiempo lo tendremos que expresar en años. El tanto por ciento de uranio actual sería el cociente entre el número de núcleos actuales que viene dado por n partido de n sub 0 por 100. Por tanto, a partir de la ley de desintegración radioactiva tenemos que calcular ese cociente que sería igual a e menos lambda por t. Como conocemos todos los valores, lambda sería logaritmo de periodo de 2 partido de 7,04 por 10 elevado a 8 y el tiempo es el tiempo desde que el uranio empezó a desintegrarse, es decir, la edad de la tierra, 4,5 por 10 elevado a 9 años. Eso nos permite calcular ese cociente que es 0,012. El tanto por 100 sería ese cociente multiplicado por 100. Por tanto, el 1,2% sería la cantidad de uranio natural que hay en la actualidad respecto al uranio que había en el origen de la tierra. Y aquí queda resuelta la cuestión.